¿Cómo lo dejaron pasar? Mike quiere hablar contigo Este infeliz quiere hablar conmigo y tú lo dejas pasar porque es tu gerente favorito No es así, Fernanda Entonces, o me vas a decir que no te importa lo que haga con su vida con tal que no descuide su trabajo Fernanda, cálmate, por favor No me voy a calmar, no me voy a calmar porque este miserable me engañó dos veces con la misma criminal Y ahora está aquí para ver si puede arreglar las cosas y no perder lo único que le interesa Su adorada gerencia general Porque por eso estuviste conmigo, ¿verdad? Me utilizaste, maldito No, Fernanda, no es así ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te quiero volver a ver nunca más de mi vida! Si mi abuela quiere mantenerte en la empresa, ese es su problema Pero se olvida de mí para siempre Yo no sé por qué mi tía Rafaela nunca quiso volver Pero seguramente tiene algo que ver con esto El dinero sobre todas las cosas Quiero tu carta de renuncia mañana mismo No No será necesario Lo tengo aquí Por lo que le has hecho a mi nieta es imposible que vuelva a confiar en ti Lo sé Hablaré con el señor Beteta para lo concerniente a tu liquidación Gracias Es una pena que todo haya terminado así, Mike Adiós Adiós, señora Francesca Peter Acompáñalo a la puerta Soy un imbécil Y de los más grandes que he conocido En el fondo Por favor Lo aprecio Mamá Estoy desesperada Milena no me llama todavía Ahora no, por favor Mamá Es que ellos tienen esos aparatos satelitales Y pueden ubicar a Milena en cualquier parte del mundo Después, después Por favor, mamá, ayúdame Después Ay, ya veo que mi dolor en esta casa es solo mío Fernandita Le pedí a Mike que presentara su carta de renuncia Porque de ninguna manera lo iba a mantener en la empresa ¿Escuchaste, Fernanda? Si te oí, Nona Gracias Pero no hay forma que me sienta mejor Gracias, Fernanda Gracias, Fernanda No hay forma que me sienta mejor ¿Nona Gracias, Fernanda Ella Sussaba A muerte cosa Con En Es Entonces Un ES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.